Por supuesto no vamos a abandonar la música porque siempre está con nosotros Virginia Labuad nos va a interpretar una canción como muy solitaria es Nueva Lonesome Town que es como, sí, ciudad solitaria y se llamó Lonesome Town, donde el corazón rompido se quedó en el corazón Puedes comprar un sueño o dos para que siga durante los años y el único precio que te pagas es un corazón lleno de lluvias y el único precio que te pagas es un corazón lleno de lluvias y el único precio que te pagas y el único precio que te pagas es un corazón lleno de lluvias para que se vea más problemas y el único precio que te pagas Maybe down and long sometime I can learn to forget Maybe down and long sometime I can learn to forget I can learn to forget